El patín entero Está bien crack Hay un niño que vamos a esperarnos a ver si sale Chavales, hoy vamos a visitar skateparks peores valorados en Cataluña En Cataluña hay una barbaridad de parks malos Pero malos me refiero que tienen más años que vosotros y yo juntos Pero hoy hemos venido específicamente a Castellá del Valle Un skatepark muy muy viejo Un park que ha sido reformado más de una vez Y se nota un montón porque hay cosas súper antiguas y cosas decentes Por si no me creéis, solo llegando al park mirad que nos encontramos Un agujero más grande que mi cabeza Y todo en general está en mal estado No hay nada que esté bien, las rampas son súper raras Todo está hecho como si fueran 5 minutos Miramos este rail con una inclinación exagerada Una queja que encontramos un montón Que hay muchísimos niños Que no es nada malo, pero muchas veces los dejan aquí Como si fuera un parque de atracciones Y se pone a dar vueltas y ponerse en medio cada 2x3 Que está feo decirlo Pero es que el problema es que si le haces daño a alguien Es tu culpa Puede que no esté tan mal como parece Vamos a probarlo en profundidad Además de que hemos traído al Dream Team Súper enchichados todos de patinar este pedazo de park Claro Vamos a empezar por la joya de la corona Esta cosa rara Es lo mejor que se puede hacer Esquivarlo Y después de haber probado este un ratillo Da su juego Es divertido No se puede aprender mucho Pero Juan, ¿qué decimos? Está gracioso Puede hacer tonterías malas Le damos un 2 Esto es impatinable, chavales, tío Es que claro, porque no se ve este pedazo de agujero Mira, cabe el patín entero Toma 2 de Hollywood Estamos de modo 1 a 1 un poco más patinable Esta pirámide que da bastante juego Para que veáis lo que decía Es una locura ¡Hale, Ale! ¡Hale, Ale! You get fino Después de haber probado este pedazo de módulo Dejar valoraciones, no está tan mal Decir la verdad A mí este la verdad es que me ha gustado más que el otro ¿Vale? ¿Juguetón? Está bien, te hace botar Pero va a ser una encuesta de Zerber ¿Vale? ¿De uno a cinco? ¿Tres y medio? Un tres Un tres Un tres Un tres, está guay, está guay Está bien, crack ¿Estás bien? Como siguiente sección tenemos esta U Bastante sketchy No tiene mucho sentido esta U aquí Pero bueno, vamos a probarla Ya, crack, perdona ¿Puedes apartar, por favor? Hay un niño Vamos a esperarnos a ver si sale Cosas de participadores valorados Vamos a seguir Siguiente spot Vamos a probar este pedazo de rail No tiene ningún sentido Súper vertical X, show Vamos con el railaco Y tan mal, ¿no? Está muy picado para abajo Chavales, va de subida Qué locura Le va a dar otra Darle un pedazo de like Para que lo intente otra vez Vamos a verlo Sobre todo, el nil tiene que hacer un board Me da mucho miedo Es súper empinado Ah, qué cabrón Es que es muy empinado O sea, cae súper para abajo Qué bueno eres No lo digáis Es el próximo banger de mi vídeo apart Ya estaba Poned en comentarios Juan Cagón No se atreve Muy tocho Mirad este rail Es que madre mía Chavales, valoraciones Capra, empezamos por ti Estoy tritero Así que tampoco voy a opinar mucho Pero a mí no me gusta ¿Número? Dos y medio Yo tengo miedo a los rails Tú no vas a valorar nada O sea, cero para ti X No sé que soy tritero Pero aún así Está muy picado Es muy corto Si fuera más largo aún Pero qué va, qué va Le doy un dos Yo que soy buenísimo en el street Y me gusta un montón Le valoro un dos Y he hecho un pedazo de board Espero que lo valore Ahora que ya podemos Ya se ha ido el niño Podemos patinar esta U Vamos a ver Qué se puede sacar aquí Deja de hacer tonterías Cáfer, dale un flair La quarter bastante mejorable Vamos a probar de quarter al plano A ver si va mejor Qué raro Ahora Ahora La clave es no saltar No, no La ha dado, eh No entiendo Niño este Os lo juro Que parecía más divertido De lo que es Duele un montón Cuando caes Entonces Muy mal El Juan Quiere revancha Vamos a verlo Eso no cuenta Casper Va a cancelar al Juan Qué feo Qué ha sido esa mierda Juan Me lo ha planchado Vale, me aburrido Casper Backflip flat Vas tú luego Madre Hace un montón Que lo hago No me apetece Nada Le doy ahora mismo Suscribidas Tres Dos Claro está mal, eh Mil muebles En tres Dos Uno Eso Próximo spot Bastante grande Mira lo que os decía Esto es del primer skatepark Y luego construyeron De madera Más tarde Una chapuza Uuuh Qué fino La chapela Tres Olle Las llaves X, que no vas a poder entrar a casa Puedes guardarlas en la mochila por favor Yo creo que tendré que irse al nivel A lo que es un poco el street Chavales vosotros sabéis que yo lo hago de broma Yo si quiero Chavales os juro que voy a entrenar street Porque madre mía no puede ser que se me dé tan mal Vale nos queda valorar este spot Juan valoralo Esto es lo mejor que hay la verdad Yo también lo doy un 3 y medio No podía ser otra forma para acabar el vídeo Vamos a intentar que el X salte desde aquí A la barandilla y vuelva a entrar Y recordando que esta rampa Ha tenido mejores días Dale Maggi Si lo Juan le da Yo creo que se parte la valla Le mete un tortón Es clavarse no romperla Oh ya estaba Subo aquí un momento para grabarlo desde un mejor ángulo Abujeraco Abujeraco Esto va a petar en cualquier momento Yo Bomboclave Stop Juntamos ya la última rampa que quedaba A ver que os parece chavales Juan 1-1 Y si eso eh Porque madre mía Una plana sin más No, no, sube arriba ¿Lo has visto desde arriba? No, no, no Mira arriba Mira como se... Mira mi mano Mira, mira 0,5 0,5 Yo hago un 0 Y además que no hubiéramos pensado en una cosa Aquí un niño pequeño Si se intenta apoyar Se puede caer Se puede caer Literalmente Es tan ancho Y con esto le doy un maldito 0 a este módulo Es impatinable No sirve para nada Y hasta aquí el vídeo chavales Espero que os haya gustado un montón Al final que os ha parecido el skatepark Los módulos son un poco rarillos Si quieres algo diferente Está bien Porque te pasas una buena tarde Para park no sirve Para trip está bien Puedes hacer cositas Si es para bombilla Y eso está guay Para mí sirve para venirte con los colegas de una tarde Y pasar el rato Y mi veredicto final Yo creo que si queréis venía a pasarlo bien Está guay Es divertido Hay un poco de todo Si queréis mejorar No es el sitio que venir Te puedes hacer daño Hay mucha gente Pero dentro de lo que cabe No está tan tan mal Y hasta aquí chavales Dadle like, suscribiros Y nos vemos en la próxima Si queréis que vayamos a valorar más skatepark Puedenlo en comentarios Hasta la próxima Adiós